¡Aquí tenéis a vuestro campeón! Ya sabes qué aspecto tengo. Ven a buscarme. ¡Aterricemos aquí! ¡Moveos! ¡Démosle su merecido! ¿Puede que haya algo bueno por aquí? ¡Atención! ¡Primera sangre! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Disparando! ¡Recargando! ¡Objetivo derribado! ¡Celebremoslo por todo lo alto! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Recargando! ¡Ronda 1! ¡Empieza la puerta! ¡Aquí hay un amigo! ¡Porto alcance! ¡Practicando tiro! ¡Recargando! ¡Me dieron! ¡Derribada! ¡Desplegando un drone! ¡Sólo quedamos los dos! ¡Recargando! ¡Lanzando electroestrella! ¡Me disparan! ¡Necesito munición ligera! ¡Me disparan amigos! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Tranquil! 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 ¡Tengo la bandera de... ¡Los enemigos me están disparando! ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Recargando! ¡Es un enemigo! ¡Vamos! ¡Me han derribado! ¡Cosa es top! ¡Es un enemigo! ¡Es un enemigo! ¡No! ¡No me están disparando! Muchas gracias. Celebremoslo por todo lo alto. Desplegando un dron médico. Atención. Tenemos una nueva parca. Nueva parca. Atentos. Vigilados. Un minuto para que se cierre el anillo. Tenemos esto que celebrarlo. No es hora de patear unos cuantos traseros. Anillo a la vuelta de la esquina. 45. Necesito munición ligera. 30. El anillo está cerca. Garfio. Aquí hay un alternator. Aquí hay un R-99. El anillo está cerca. 10 segundos. Muchas gracias. De nada. Yo también te quiero. Aquí hay munición de escopeta. Atención. El anillo se está cerrando. Puedo ver en el mapa que... Me han visto. ¡Me disparan! Necesito munición ligera. Allí hay un enemigo. Necesito munición ligera. Un dron médico. Por si lo necesitáis. Me disparan, amigos. Recargando mis escudos. Necesito una mecánica de arma. Necesito munición ligera. Atención. Lanzando un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Ahí hay un enemigo. Adoro el botín. Me está cagando. Me está cagando. Derribada. Enemigo. Me disparan. Recargando. Enemigo derribado. Detengo. Escudo activado. Recargando. Gracias por la ayuda. Amenaza cerca. Amenaza cerca. Me han derribado. Necesito un médico. Amenaza. Peligro cerca. Tengo un objetivo cerca. Contacto. Localizado. Me disparan a m****. Recargando. Un enemigo ha sido derribado. Usando garfio. Recargando. Recargando mis escudos. Ayuda. Los enemigos están disparando. Recargando. Eliminamos a todo el pelotón. Fantástico. ¡Fantástico! Nicely done. No te preocupes. Estoy aquí. Gracias. Vamos. Di hola. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Gracias. Voy a parar. A curarte. Un placer, amigo. Venida por vuestro regalo de cumpleaños. ¿Qué tal? No pica de algo. Liquidémoslo. Campeón. Me estoy reparando. Ronda 2. Empiezo la cota. Recargando escudos. Aquí hay una mochila. Nivel 3. Muchas gracias. De nada. Y ahora, sigamos adelante. Usando botiquín. Un segundo. Muchas gracias. Es momento de querer. De nada. Yo también te quiero. Granada de fragmentación lanzada. I need to gather some ammo. Amo. 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 Allí hay una caja de enemigos. Agustemos. Una posición ahí. Disparando. Aquí hay una pista. Aquí hay una mejora de algo. Contactando con el enemigo. Vale. Ok, I'm going there. Un minuto. El anillo no está lejos. Vamos. Di hola. 45 segundos. El anillo está cerca. Me disparan, amigos. Me han visto. Moviéndome. Garfio. Desplegando humo. Amenaza. Peligro cerca. Tren. Atentos. Artillería en camino. Recargando escudos. Tengo un objetivo cerca. Tengo un objetivo cerca. Recargando mis escudos. Tengo un objetivo cerca. Tengo un objetivo cerca. Tengo un objetivo cerca. Recargando. Muerte con... Amenaza. Está aquí mismo. Tengo un objetivo cerca. Tengo un objetivo cerca. Moviéndome. Se mueve. Granada. Contacto con la espada. Contacto con el objetivo. ¡Gracias por un combate tan divertido! Yeah, no problem. Several teams there.